Vale, Lima, Víctor, 4 kilómetros, un punto de espera de 29 kilómetros 5 kilómetros, ocupa y mantiene a 9 kilómetros Ocupa y mantiene a 9 kilómetros ¿Está libre en la final? Libre Claro, con el viento de cola 18 kilómetros de cola, va a ser una succión, hay un agitado que... No se están todas prendidas, quedaría pendiente el tijón, ¿no? Lleguemos el toma Nada, y queda en un coche Víctor, 4 kilómetros, autorizado DT de pista 2, 9, 3, 2, 0 grados, 2, 5, 9 Ya pegamos, 4 kilómetros Víctor, Tom Vamos Víctor, 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 Víctor Víctor, 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 Víctor ¡Suscríbete! 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 ¡Tra frustration! 221, 4370 Ok, la estimada es Rhy El Rhy, estimando a 2,388 Ok, copiado, según la corp de 5, 25, 7,8, 4,5, 4,5 25, buenísimo, Arquipto, 3,5, 4,5 5,5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.